Bienvenidos a su tienda Disprocosta Ya es hora de que empieces tu plan separe Ya paso junio, ya julio ha metido Pronto estaremos en diciembre Y que lindo seria que tus hijos pudieran tener El juguete que tanto desean, con el que tanto sueñan Miren estas motos espectaculares Estos jeeps Camionetas Motos grandes, cuatrimotos grandes El carrito paseador para el que tiene el bebe La patineta scooter, para los que les gustan los deportes extremos Acá tenemos mas motos en todos los colores Grandes, todos los tamaños Sillas mecedoras, cuatrimotos pequeñas para los mas pequeños Tenemos con control remoto, tenemos que botar humo Tenemos con acelerador en el manubrio Tenemos carros así de hermosos como esta camioneta Land Rover que tenemos acá Miren la que hermosa O esta belleza de Jaguar original que tenemos aquí Miren ese BMW espectacular Esa camioneta Acá tenemos una Mercedes, miren la que hermosa Juro juguete bien lindo Una Toyota, antes de Toyota Mira aquí tenemos una Toyota Disponible para ustedes Otra Mercedes para niñas Miren la que linda Al lado de una moto estilo ninja Grande y acá hay una ninja para los mas pequeños Cuatrimotos todoterreno Camionetas gigantes para los que tienen dos niños Le gusta un carro de dos niños Los carros más extremos, más grandes Aquí está, miren Supremamente grande y amplio Acá tenemos otra Una Toyota Prado Miren que camionetas tan grandes, tan hermosas Disponibles aquí en su tienda Disproposta Para entrega inmediata Para enviarlas a cualquier lugar del país O para que hagas un plan separe Y pongas hasta diciembre para sacarlo Te esperamos aquí en tu tienda Disproposta juguetes Estamos ubicados en Cartagena Avenida Pedro de Heredia Frente a Universidad Tecnar Aquí estamos, miren Universidad Tecnar Aquí hay una bomba de gasolina Primax Donde hay un drogas la rebaja Y aquí está su tienda Disproposta juguetes Aquí tenemos una exhibición también Aquí en la parte de afuera Estamos al lado del Deli Postre